Capítulo 12, verso 24, solamente necesito 15 minutos, 15 minutitos, Osamaque, hay poder en el nombre de Cristo. Juan, capítulo 12, verso 24, Aleluya. En la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto, de cierto, os digo, que si el grano del trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. Señor, te doy gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra que tú traes a esta casa. Gracias, Espíritu de Dios. Recibe a tu Señor toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén. Siéntese ahí, espéreme unos 15 minutitos, nada más. Dígale a alguien que usted tenga al lado, transición. Dígale transición. No te quedas en el mismo lugar. No te quedas en el mismo punto. Dígale al movimiento. Dígale al movimiento. Dígale estoy cansado de estar en el punto donde estoy. Dígale estoy exigiendo a alguien. Dígale estoy exigiendo a un sal. Dígale a alguien. Dígale. Cuando la palabra, el Señor me confronta con esta palabra. Ahora, y me dice a mí primero, que si el grano de trigo no cae en tierra, hay un código aquí oculto que queremos desentrañar con el Espíritu Santo. Y es que para tú vivir en Dios, primero tú tienes que caer a tierra. Primero tú tienes que descender. Primero tú tienes que entrar en un estado y una etapa de humillación. ¿Cuál es el problema? Que hay gente, aleluya, que está muy alto y no puede tener la transición porque ellos no quieren descender. Ellos no quieren bajar. Ellos no quieren pisar piedras. Ellos no quieren pisar piso. Por lo tanto, no puede haber movimiento espiritual en su vida. Cuando la palabra está hablando de transición, de caer en tierra, el grano cuando cae en tierra, oh my God. Lo primero que hace cuando cae en tierra es que se desintegra. Hay alguien aquí que está dispuesto a desintegrarse hoy. Hay gente que está dispuesto a desintegrarse hoy. Hay gente que quiere gloria, pero no quiere desintegrarse. Ellos quieren seguir siendo lo mismo, el mismo carácter, lo mismo chismoso, lo mismo mala paga, lo mismo chismoso. El grano cuando se desintegra. El grano cuando se desintegra. Lo primero que hace es que pierde su color. Oh, mi alma te alaba. Él se pone diferente. Y cualquiera que ve el grano en el suelo dice, a ese le llegó su final. Porque mira, no sirve para nada. Porque mira, no sirve para nada. Pero mira lo que dice la palabra. Que cuando el grano parece ser, que ya no sirve para nada. Así hay gente aquí, aleluya. Que el Señor lo ha tirado en el piso. Que el Señor lo ha humillado. Que están pisando tierra. Que están pisando fondos. Y muchos están diciendo, es el final de Él. Lo que no saben, es que el grano está cogiendo forma. Porque ese grano tiene tremenda cosa. Oh, el grano se quede, me dé. Oh, Espíritu Santo. Y dice la palabra. Ay, 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 se toca muy fuerte. ¿Puedo decirlo aquí? Que su hermano no cae y se queda solo. Hay gente que se quedaron solo. Y dice, todos me dejaron. Me rechazaron. Pero te dejaron solo porque estaba muy alto, porque no caíste. Se te tuvieron, se te tuvo que caer la mujer. Se te tuvo que caer el esposo. Te tuvieron que dejar los amigos. La familia no te visita. ¿Tú sabes por qué? Porque te tuvieron que dejar como grano de trigo solo. Porque nunca has querido caer. Está muy soberbio. Está muy orgulloso. Se te ha metido un orgullo espiritual. Porque Dios te usa. Y el Señor te dice, tienes que caer. Estos mensajes nos crean muchos aplausos. Estos no son mensajes del monte. Había un hombre. Ay, 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 ay. Mire, que era más casto que usted y que yo. Ese hombre, dice la palabra, que era fariseo de fariseo. Celoso de la iglesia. Me parece ese hombre verlo llegar puntual a la sinagoga toda la semana. Ese era un hombre correcto. Y ese era su orgullo. Pero un día, camino a Damasco, Jesús se le tuvo que presentar y hacerlo caer en tierra. Porque hasta que el hombre no cayera en tierra, el hombre no podía producir lo que tenía que producir en el mundo espiritual. La vida decide a alguien hoy. Aunque Dios te use, no te suba. Aunque tú creas, aleluya, que mereces la consideración y el respeto por el título que tiene el profeta, no te suba. Porque puede ser que te tumbe el caballo. Puede ser que te quieran pisar piernas. Puede ser. Profeta y gente. Profeta y gente. Que ya no tienen los hermanitos de amigos los de donde ellos salieron. Y ya no se juntan con otra gente. Están subidos en el caballo. Es más, aquí hay gente que Dios los levantó de la iglesita donde estaban. Y ya ellos no quieren estar en esa iglesia. Porque la iglesia les ha salido pequeña. Porque ellos son muy grandes. Porque la revelación de ellos es muy fuerte. Y el Señor le dice, pisa tierra porque te tumba del caballo. Te tumba del caballo. Y te hago volver al principio. Una cosa que me sorprende de Dios es que a Ananía nadie lo conocía. Nadie conocía a Ananía. Y el Señor para confrontar el fariseo de fariseo. Él dice, oye, ahí donde tú estás comiendo tierra y lo dejas ciego. Porque hay gente, aleluya, que era para Dios poder revelársele y mostrarle a los celestiales. Tienes que quitarle la visión de todo lo que está en la tierra. Porque mientras ellos están viendo todo lo que está en la tierra, la fama, los aplausos, los afiches, las invitaciones, los escenarios, ellos no pueden mirar para arriba. Porque ellos están enfocados aquí en la tierra. Hay gente que nada más está enfocada en los likes, en los seguidores, en cuánta gente lo están siguiendo. Y si no lo van a dejar ciego, aleluya, hasta que visten para arriba. Maldita competencia del ministerio, que no la reprendan. Entonces Dios agarra, ven acá, un Ananía cualquiera, y lo trae. Ananía no era profeta. Ananía no era pastor. Ananía no era evangelista. Ananía no tenía cuenta de YouTube. Ananía no tenía cuenta de Instagram. pero oía la voz de Dios. Pero oía la voz de Dios. Díganle, oía la voz de Dios. Díganle, oía la voz de Dios. Por eso Dios se les revela a Ananía, un hombre sin nombre. Y le dice, mira, anda, venme allá. Porque tengo un fariseo de fariseo. Tengo un teólogo. Tengo un hombre muy curto y muy preparado. que necesite que tú me le ministres. Yo declaro en el nombre de Jesús que gente sin nombre, oh my God, gente desconocida, gente que no la conoce YouTube, gente que no la conoce Facebook, va a comenzar a ministrar a muchos que se caen grandes. ¡Grande! ¡Que dame la palabra! Y si bien es cierto que Ananía no quería ir, más cierto es que Ananía obedeció. ¿Usted sabe qué es lo que sucede? Que solamente cuando el hombre y la mujer de Dios desciende, cae en tierra, es que se puede dar la verdadera transición. Es cuando realmente se puede dar la verdadera transformación. Mientras más encumbrado te crea, menos verá la gloria de Dios. Mientras más autosuficiente te crea, menos escuchará la voz de Dios. Oye, 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 yo quiero decirte en este día que Dios anda buscando lo que el mundo no considera nada, lo que el mundo no le da valor, lo que no tiene importancia para el mundo. Eso es lo que Dios está llamando para ponerlo delante. Y mucha gente creen que la verdadera transición, ay Dios mío, consiste en que Dios te va a llevar a las naciones, en que Dios te va a entregar los aeropuertos, en que Dios te va a entregar los continentes. Donde quiera que yo voy me dicen porque tú vas a viajar y no sabes que yo tengo más de 15 o este año que se yo viajando, dándome la profecía que hace más de 15 años que cumplió. Porque la gente ve un luchín blanco y que de una vez profetiza. Ay, Espíritu Santo, Dios mío, yo voy a otra mi calle para ti. Si nos llevamos de la profecía, las iglesias se van a quedar todas vacías porque todo el mundo se va. Espíritu Santo. Pero yo quiero que vamos a hacer todavía la patada en la República Dominicana porque todo el mundo se va. La verdadera transición de la que está hablando Jesús cuando un hombre y una mujer trascienden en el mundo espiritual. Te voy a decir de qué se trata. Poderoso Jesús. ¿Tú sabes de qué se trata? Que si la suegra tuya murmuró de ti, tú la invitas a cenar a tu casa y por el mejor placer. ¿Tú sabes de qué transición es que está hablando la palabra? Que lo que te acaban por Facebook, por YouTube, te ultrajan y te maldices. Tú lo amas y oras por ello. Tú sabes de qué transición es que se trata. De que cuando hay un hombre o una mujer haciéndote la guerra en el trabajo o en la iglesia, tú coges tu cruz y vas a la milla extra con ellos y no lo confrontas de tú a tú. De esa transición es que está hablando la palabra. Pero la gente no predica esto porque esto no despierta aplausos. Esto no es sata corredera porque cuando te dicen al que te coge prestado tiene que prestarle y no le cobres ganancias. Oh, Espíritu Santo, cuando te dicen con las palabras aleluya, esa que te despallejó, que te quitó la túnica, que te descueró, que te puso en evidencia, que te dijo de ti hasta lo que no es. Cuando te dejan así de nudo, Jesús te dice si te quitó el vestido, déjale también la capa. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Esa transición nadie la quiere, siempre. Pero de qué transición es que Dios quiere establecer en el pueblo de él. Dios lo que quiere como el trigo es desbaratar tu carácter. Desbaratar tu carácter. Que ya tú no seas la chismosa de antes. que no seas el llevabilo de antes. Que no seas el que te levanta al pastor y le hace la guerra. Que no estás convocando cada rato una reunión nada más para perder tiempo. ¿De qué transición es que el Señor está hablando? De un corazón y de un carácter renovado por el Espíritu Santo. de esa transición es que Dios está hablando en sus sagradas escrituras. Hasta que un hombre y una mujer no son rotos en el carácter como Pedro. Oiga, no puede usar las llaves que se le han entregado en el mundo escriturado. Porque los dones hablarán de quién es Dios contigo. Pero los frutos, tus resultados van a hablar de quién tú eres en tu relación con Dios. ¿Cuál es el problema? Que la gente está caminando en los dones. Pero cuando tú preguntas por ellos quiénes son. ¿Pero en serio me colmó un dinero y no me lo pagó? ¿Y la palabra dice? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Yo creo que aquí hay mujeres que cuando lleguen a su casa van a comenzar a llamar a la cuñada que tiene un semana que no le hagan ni mucho. Yo creo que aquí hay mujeres que cuando lleguen a su casa van a llamar a las suegras ¡Aleluya! Yo creo que aquí hay hombres que cuando lleguen a su casa ¡Aleluya! van a borrar siendo contacto de sus celulares. Yo creo que aquí hay gente ¡Aleluya! que cuando se regresa del monte va a llegar con un carácter diferente. Espíritu Santo y si el trigo no muere no puede dar fruto. usted sabe usted sabe que usted y yo fuimos llamados a dar frutos. Pero ¿cuáles son los frutos? La gente confunde los frutos con los dones. La gente confunde los frutos con los dones. Desde que veo una gente brincando bajando en lengua ese es un siervo de Dios. Yo soy pastor y les puedo testificar de eso y manejo una congregación con dos o tres gentes. los frutos del espíritu no tienen absolutamente nada que ver con Santavera. Los frutos tienen que ver que cuando tu marido te dice algo con mansedumbre tú lo escuchas y tú no le contestas como un gallico los frutos tienen que ver aleluya que cuando tu pastora o tu pastora te llama la atención con algo tú tienes suficiente nivel de honra y de respeto y actúas con mansedumbre y aceptas la corrección los frutos tienen que ver aleluya que cuando tu recibes los chelitos tu te interesa por saber que el hermano en la iglesia no tiene la comida y usa el fruto de la benignidad de la benignidad y usa el fruto de la benignidad y usa el fruto de la benignidad de la benignidad en la iglesia en la iglesia los frutos del Espíritu tienen que ver con el amor del creyente y la iglesia está llena de homicidios se matan con la lengua te matan con los mensajes te matan con el llamado a teléfono te matan con la crítica te matan por todo hay homicidas en la iglesia que necesitan volver de nuevo a los pies de Cristo homicidas aleluya que si bien es cierto que critican al que se va mucho más cierto es que cuando regresan ponen la chamba de este largo porque los que quieren que los que se fueron siguen en el mundo porque son igual que en el mando de Dios y si el trigo no cae en tierra no puede producir frutos oye profeta que se vengan que se vengan a la chamba de Dios Gracias por ver el video.